Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Daddy Yankee después dale a todo como se canta Regreso a mi mamá para pasarte como el tarabro Tarabro, tarabro, no importa como me lo pongas Sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos y ahora y que esto se puso macabro Tarabro, tarabro Aunque eso te enseñe como quiera pa' si lo hablo Tarabro Llegó tu mantenimiento Mi talabro no come cuento Ese si que es duro, rompe hasta el cemento No le cojas miedo al contrato de arrendamiento Tengo friamente calculado los movimientos Sin compasión quitarle el vestido Por la expansión yo pongo el cordillo Ojo pa'l sillo Tranquil, casillo No se va a quitarme un bolsillo Persigueme, persigueme, persigueme Te va a quinchular de mi tarab Persigueme, persigueme, persigueme Te va a quinchular bien duro Voy viendo a mi mamá pa' trepasarte como el tarabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas tú sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos y ahora y que esto se puso macabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas tú sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos y ahora y que esto se puso macabro Tarabro, tarabro Tarabro Sácale punta al lápiz Que quiere macabro Ruggie Sácale punta al lápiz Que quiere macabro Sácale punta al lápiz Que quiere macabro Ruggie Sigue pasando bien Junto al Gangri Daddy Yankee Joe 12 discípulos Special Edition Yeah, yeah You know this Daddy Yankee Junto a EDD IE Editing 12 discípulos Special Edition Por primera vez lo junte Y es para la historia Usted a quien le guste Y duela a quien le duela Y pronto El diario El diario Dile Yankee Barrio Fino en directo Cartel Comisum Con Cerrati DJ Urba Hey Los Jedi Tiny Toon Looney Toon Los 12 discípulos